Se empezó desde el año 2016, el gobierno de Tanshan ya empezó la cooperación con la AUF por el evento de China América Latina Futbolaya. Y ahora mismo, después de tres años, el gobierno de Tanshan está muy contento por este evento y quiere tener más cooperaciones con la AUF tanto de eventos de intercambio como en otros temas. Estamos todos muy contentos por la, primero por la cordial recepción que nos recibieron acá. Y segundo es por esta visita nuestro alcance ha conocido aún más fútbol uruguayo y tiene muy buena impresión por todo. Entonces, ahora mismo el gobierno de Tanshan quería establecer como una ciudad de fútbol, aprendiendo, copiando el modelo de fútbol uruguayo ahí en Tanshan, en una ciudad que tiene casi ocho millones de habitantes. En ese sentido es muy, muy importante, tiene más cooperación, más intercambio, más apoyo con la AUF.